Así es, desde el Ministerio de Derecho Humano y Justicia, en el Mes de las Mujeres, bajo el lema Todos los Derechos para Todas las Mujeres, realizamos una serie de capacitaciones y bueno, hoy no escapa una capacitación más realmente destinada que se llama El Principio de Igualdad en el nuevo Código Civil y Comercial Unificado de la Nación Argentina. Realmente una capacitación muy buena y muy fructífera para todos aquellos que van a participar y por qué decimos que es muy buena y muy fructífera porque realmente es conocer los derechos que las mujeres y varones conozcan los derechos para hacerlos valer. En el Mes de las Mujeres también hay que saber que no se trata de una lucha entre varones y mujeres sino que se trata justamente de hombres y mujeres luchando por hacer valer sus derechos, por un plano de igualdad, por más inclusión en la justicia, inclusión laboral, en la salud. Entonces esto es muy bueno para poder que todas las personas, todo el salteño se capacite con respecto a lo que son sus derechos, las mujeres se empoderen, hagan valer sus derechos y también puedan decir basta y saber a qué organismo del Estado pueden recurrir porque del gobierno de la provincia de Salta estamos para eso, estamos para contener, para ayudar, para prevenir y para accionar ante alguna eventualidad de alguna violencia. Esta capacitación forma parte de una serie de capacitaciones que se vienen dando durante el Mes de las Mujeres pero que vamos a continuar, si bien en marzo es el Mes de las Mujeres, vamos a continuar durante todo el año brindando estas capacitaciones no solamente acá en Salta Capital, como hoy que también que nos acompaña Matilde Alonso que es la directora del SAVIC, nos acompaña gente también capacitadora de la Secretaría de Justicia, capacitadora también de la Secretaría de Mi Cargo de Derechos Humanos y así vamos brindando una serie de capacitaciones, realmente son jornadas y son capacitaciones las cuales tenemos a lo largo del año y nos sirve no solamente para capacitar en este caso adultos, sino que vamos más allá y capacitamos a niños, adolescentes, a jóvenes, adultos y adultos mayores porque esta es una temática que nos concierne a todos, los derechos humanos atraviesan transversalmente absolutamente todos los derechos y todas las áreas del gobierno y de los estamentos sociales.